Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los demás odios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana. Oh, mi amor. Desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor. Yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. No estar atado a nada. 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 Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores del radio puedan desaparecer Los que están en diario pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer desde el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios podrán desaparecer La persona que amas puede desaparecer